Bienvenidos a Cochamó, Valle de la Bestia. Ni un escalador. Esclaves yosemíticas. Pero sin ningún escalador. Después de haber estado por primera vez en el monstruo, Tutti y Albert quedaron entusiasmados con la idea de volver y abrir una vía. Una vía en la que probablemente sea la mole de granito vertical más grande de América o incluso una de las más grandes del mundo. Una oportunidad que cualquier escalador aventurero no dejaría pasar nunca. Un poquito, ¿no? Un par de horitas, luego tres, hasta el bivac. Y que empiece la aventura, ¿no? Caminaron de nuevo 12 horas con unos 30 kilos cada uno a la espalda. Llevaron dos cuerdas, dos juegos de Friends, cuatro pitones, un taladro, una batería con 20 volts, material de bivac y bastante comida. Vamos para los monstruos. Bueno. Ahí nos vamos. El col. Aquí tenemos el monstruo. Es incluso más grande que el capitán. La diferencia que tiene es que empiezas escalando la jungla casi tropical abajo. y acaba escalando por nieve y hielo. Ahí vemos toda la bajada de Vertical Forest. Vamos para el bosque vertical. Es que era mejor bajar por la noche. Aquí estamos, debajo del... del monstruo. Mira todo el anfiteatro este. Igual tiene 800 metros también, ¿no? Por ahí. Acabo de ser sufrido el frío, muchachos. Haciendo la aproximación. Estamos acá preparando el petate para poder comenzar la vía. Está en el segundo largo. Está un poquito expuesto. A partir de aquí empezaremos el largo 10. A partir de aquí empezaremos el largo 10. Este es el gran momento de hoy. Una pesisita. Bueno, hoy hemos dormido. Hemos pasado la noche más o menos. Y el tú también he de dormir. Y se hizo el largo número 13. Sí. Vamos a agarrar a empalmar con la presencia de mi padre. Hemos encontrado ya el link con la salida de la presencia de mi padre que hicimos hace dos semanas. Último largo antes de la nieve. Ya estamos en los últimos largos que me han linkado. En la Bahía de la Bestia. Hemos hecho 1.000 o 1.200 metros de Vía Nueva. Vamos saliendo por la rampa de nieve. Expuesto a muerte. No caer o morir. El volcán Osorno y el puntiagudo. Y ese es el tronador. A 3.500. La aventura terminó bien y al cabo de un día y medio de escalada y un vivac a 700 metros llegaron a la cumbre. Albert y Tutti abrieron una ruta de 1.250 metros y tan solo usaron un pitón y 3 volts. Finalizaba así una maratón de escalada patagónica con más de 100 horas de aproximación y más de 5.000 metros escalados. En la que gracias al tiempo, un buen plan y unos compañeros inmejorables se había cumplido el sueño de un viaje perfecto. ¡Gracias! 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 Gracias.